Hola, bienvenidos a todo familia, aquí estáis en CoraHoodFishing, vuestro canal favorito de pesca de YouTube Y sí, ya somos 100 suscriptores Somos mil ¡Miiiil! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya somos mil suscriptores en el canal! ¡Apagado! ¡Lo hemos conseguido! Ya sobrepasamos la barrera de los 2.000 suscriptores Vamos a celebrar los 3.000 suscriptores del canal, llega un poquito tarde, pero bueno, ya vamos camino a los 4.000 Aunque como dicen por ahí, más vale tarde que nunca El primero de la temporada, esperemos que sean muchos, muchos más Hemos llegado a la cifra de 5.000 suscriptores en el canal Y para celebrarlo, vamos a ir a buscar una cosa Hola, muy buenas tu familia, aquí estáis en CoraHoodFishing, vuestro canal favorito pesca de YouTube Ya seguro habéis visto en el título del vídeo, que es un vídeo muy especial Y estoy aquí para agradeceros todo el apoyo que he recibido día a día, desde hace ya 3 años que estoy aquí en YouTube Por parte vuestra detrás de las pantallas, tablets, móviles, televisiones Llevo ya bastante tiempo anunciando este día, seguro que ya muchos de vosotros queríais que llegara Y así es, ya estamos aquí para anunciar el super sorteo, el sorteo de pesca más grande de YouTube Y claro, ya después de saber esto, seguro que queréis saber dos cositas Una, que es lo que vamos a sortear y cómo Y la segunda es, cómo podréis participar para ganar este premio, bueno, estos premios Ahora lo veréis Porque, bueno, ya os aviso que seguro queréis participar Que gane alguno de estos premios Estará una buena temporada sin pasar por una tienda a comprar señuelos Pero bueno, antes de continuar y resolveros todas estas dudas que tenéis, que seguro son unas cuantas Quiero aprovechar para agradecer el apoyo a toda la gente que ha colaborado en este sorteo Todo este material no ha llegado por arte de magia A todas las personas, marcas, tiendas de pesca, artesanos Muchísimas gracias por confiar en mí y en el canal Y, bueno, muchísimas gracias por todo este material que habéis hecho llegar para este super sorteo Y ahora quiero que vosotros, a todos los 6.000 suscriptores ya Bueno, hemos pasado la cifra Pero bueno, a los 6.000 suscriptores que después de terminar de ver este vídeo Vayáis todos aquí abajo a la descripción Que tenéis ahí todos los enlaces de los colaboradores que han participado, colaborado con el sorteo Y que vayáis después a seguirlos Es una manera de apoyarlos también Agradecerles el apoyo Así que, por favor, si no lo estáis haciendo ya Vayáis, sigáis a esta gente, a estas marcas Porque gracias a ellos esto ha sido posible Así que, un momentito Que tengo para un rato Muchísimas gracias porque esto sin vosotros no sería posible Bueno, ahora ya sí Ha llegado el momento Más o menos 1.600 euros de material de pesca que se va a sortear 7 premios Eso significa que son 7 ganadores 7 lotes que puede ser para alguno de vosotros Así que, vamos al lío Empezamos con el séptimo premio El lote batallas pamera es valorado en 75 euros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con el lote de la Cala Fishing valorado en 115 euros De la Cala Fishing valorado en 115 euros De la Cala Fishing valorado en 115 euros De la Cala Fishing. Madre mía como hemos empezado Pero bueno vamos a seguir Quinto premio El lote de Blossom Manacor Valorado en 135 euros Valorado en 135 euros Valorado en 135 euros Gracias por ver el video. Cuarto premio, lote Camenwall valorado en 200 euros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 375 brazos. Gracias. 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 Y 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 Que seguro que os ha gustado Vaya premios Vaya pedazo de lotes Vaya super sorteo Y ahora ya si, como podéis hacer Para participar, como podéis hacer Para ganar alguno de estos premios Que puede ser vuestro en muy poco tiempo Así que vamos al lío Vamos a explicar ahora Como podéis participar Bueno chicos Al fin me he sentado un poquito Vamos a tranquilizarnos Porque después de todo esto que hemos visto ahora Para no hacerlo Vamos a explicar los requisitos Que tenéis que hacer para participar El primer requisito por supuesto Estar suscrito al canal Si no lo estás, hazlo ahora mismo Que no se te olvide después Así que ya lo sabes Que si no, el premio pasará a otro Segundo requisito Like a este vídeo Y activar la campanita de notificaciones Estáis esperando el último requisito El tercer requisito Para participar Y es simplemente No sé si os acordáis Que he subido cuatro vídeos Pescando con mi mujer Pues voy a aprovechar Para que si no lo habéis visto Podéis hacerlo ahora mismo Porque tenéis que ir allí Y dejar un comentario cualquiera O comentar algún Da igual Alguna cosa del vídeo O un comentario Que participáis en el sorteo Da igual Lo que queráis Si es algo bueno Mejor que malo Pero bueno Ahí vosotros Eso ya Depende de vosotros Tendréis aquí abajo La descripción Para que no os olvidéis Los cuatro vídeos De pescando con mi mujer Podéis entrar ahí mismo Ver el vídeo Y comentar abajo Y nada más chicos Hasta aquí Este súper vídeo Ya lo habéis visto Con vuestra ayuda Seguimos creciendo Más gente quiere Colaborar con el canal Más marcas Y bueno Esto sigue creciendo Sigue mejorando Poco a poco Día a día Gracias a vosotros Así que muchísimas gracias A todos los que Estáis apoyándome Día a día Detrás de las pantallas Como he dicho antes Recordad también Que tenéis que Apoyar a todos Estos colaboradores Que han hecho Este súper sorteo posible Tenéis abajo En la descripción Como he dicho antes Sus redes sociales Tenéis que ir ahí Ahora mismo A seguirlos también Y nada más Como siempre Os pedimos Al final de mis vídeos Recordad que lo importante No la cantidad Si no Disfrutad La pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!